Bienvenidos a este nuevo episodio de El Hilo. Hoy hablaremos de lo que le pasó al expresidente Andrés Pastrana y Jorge Tuto Quiroga en Cuba. Trataron de llegar y no los dejaron entrar a Cuba. Lo contó la cuenta de Arroba Noticias RCN. Expresidentes Quiroga y Pastrana serán devueltos en un vuelo de Avianca programado para las 3.50 de la tarde, tras restricción de ingreso a Cuba. Fueron retenidos en el aeropuerto de La Habana. ¿Por qué estaban en Cuba? Iban a recibir un premio de derechos humanos que entrega una organización opositora de una persona que ya murió en Cuba y que ahora dirige su hija de apellido Payá. No los dejaron entrar y ellos sabían que no los iban a dejar entrar porque ya al expresidente Pastrana le habían advertido desde la cancillería en Colombia que no podían entrar a Cuba. Por eso dice bien Arturo Chang. Andrés Pastrana y Tuto Quiroga fueron atendidos en un salón de la zona estéril del aeropuerto y reembarcados porque Cuba recibe de manera soberana a quien quiere sin imposiciones. En eso tiene razón. Cada país es soberano de reservarse el derecho de admisión. Si no quieren porque les parece que participan en política o porque les parece que están tratando de desprestigiar a su país, si no quieren dejarlos entrar, Cuba está en su derecho. Pero eso me lleva a un punto de la doble moral en estas cosas. Hace tres semanas Perú decidió no invitar a la Cumbre de las Américas al presidente Nicolás Maduro, a quien consideran un dictador que está violando todo tipo de derechos humanos. Por eso el tuitero Milos Calay dice, mientras Cuba exige ingreso de Maduro a Cumbre de Lima, excluido por violar derechos humanos y atentar contra democracia, la misma Cuba expulsa a Pastrana y a Quiroga por defender derechos humanos. También tiene razón. Si vamos a decir que está mal que Cuba no deje ingresar a su país, a Andrés Pastrana y a Tuto Quiroga, habría que decir lo mismo de lo que está haciendo Perú con Nicolás Maduro. O al contrario, si Perú está en su derecho de no dejarlos entrar, de no dejar entrar a Maduro, también Cuba está en su derecho de sacar de su país cuando quiera al expresidente Pastrana. Luis Almagro, el secretario de la OEA, puso en su cuenta de Twitter, exigimos que se respeten los derechos del expresidente Pastrana y de Tuto Quiroga y se les permita el ingreso, desplazamiento en Cuba y recoger el premio para allá. Vuelvo a un punto inicial. Andrés Pastrana, porque lo confirmó en RCN Radio la embajadora de Colombia en Cuba, sabía que esto iba a ocurrir. Uno se tiene que preguntar si estaba haciendo esto como una manera de ponerse de nuevo a circular. Muchos de los expresidentes en Colombia viven de hacer eso, de ponerse de nuevo en el ojo de los medios de comunicación. Y con esto, por supuesto, el expresidente Pastrana ha logrado que muchos cuenten hoy que le restringieron su entrada a la isla. Alejandro Armas dice, Cuba ha repudiado que se impida a Maduro entrar a Perú. Hoy Cuba impide a Andrés Pastrana y a Quiroga entrar en su territorio. Es que algunos estados son más soberanos que otros a la hora de reservarse el derecho de admisión. Lo cierto de todo esto es que Pastrana estaba advertido, igual que Tuto Quiroga, y que ha logrado lo que buscaba. Que todos hoy hablemos de lo que ha ocurrido, porque fue tendencia en Twitter durante varias horas. En otras épocas, por cierto, al expresidente Pastrana no le molestaba tanto el régimen de Cuba. Hay muchas fotografías de él acompañado de Fidel Castro en su momento, que ya murió, y tal vez en aquel momento no le parecía que lo que Cuba tenía era una dictadura. Que lo es sin duda, pero en otras épocas Pastrana parecía pensar una cosa completamente distinta.